Como me llenó el pecho de guitarras De banderas, de puños y sonrisas Cuando digo con voz fecunda y clara ¡Vive el Frente Sandinista! Se me inunda de patria la garganta En los poros me estalla la alegría Cuando grito feliz cada mañana ¡Vive el Frente Sandinista! Y seguimos de Frente con el Frente Arrancando la raíz de la cizaña Y seguimos de Frente con el Frente Fusilando las tinieblas con bengalas Y seguimos de Frente con el Frente Hasta consolidar nuestra victoria Y seguimos de Frente con el Frente Abriremos una brocha hacia la aurora ¿Quién me va a arrebatar el privilegio De haber crecido en este joven surco? De compartir la gesta de mi pueblo Esta ruta de amor y de futuro Se me inunda de patria la garganta En los poros me estalla la alegría Cuando grito feliz cada mañana ¡Vive el Frente Sandinista! Y seguimos de Frente con el Frente Abriremos una trocha hacia la aurora Y seguimos de Frente con el Frente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!